Realizar este combate con la forma elegida para definir quiénes son nuestros mejores guerreros. Un torneo decidirá a los futuros héroes. Ellos serán nuestros espías en territorio enemigo. ¡Que comience la primera lucha! Y el Rey Marek dará una terrible orden. Ve ahora mismo. Quiero ese sacrificio esta misma tarde. Josué y la tierra prometida. ¡Esta es la ofrenda! ¡Que iremos entregar al Dios Baal hoy mismo! Este lunes a las 7. Latina, siempre en su nido.